Hablamos de la situación de las obras, hablamos de la situación de la actividad de la construcción. En este punto, desde la Federación de Constructoras del NOA, se han manifestado con preocupación al hablar de una dependencia de los fondos nacionales. Sin embargo, en Tucumán, Luis, hay una postura de generar proyectos pensados a largo plazo, como el plan que se ha lanzado denominado Tucumán Futuro. Y siempre hay que generar o buscar algo para poder tratar de mejorar la situación de las empresas constructoras. En este caso estamos con el presidente de la Cámara de Constructores de Tucumán y también, como vos decías, presidente de la Cámara de Constructores del NOA, con el ingeniero Jorge Gábrez. ¿Cómo le va? Buen día, ingeniero. Hola, buen día. Buen día a todos. Bueno, tiene un importante ahora porque de acá nomás está partiendo hacia Benjamín Paz. Sí, sí, recién estuve hablando con el gobernador por segunda vez en la mañana, supervisando él todo de casa de gobierno. Está esperando a la ministra Bullrich para partir hacia Benjamín Paz. Están ya todos los funcionarios de obras públicas a la espera de lo que considera él una visita muy importante en pos de los fondos que tiene que enviar la Nación para la conclusión del penal y para ver si se puede hacer un módulo federal, que es la intención de la ministra, ya que hoy nosotros estamos terminando ocho pabellones, que es un módulo de cinco que entran en todo el predio de 130 hectáreas y hay lugar para cuatro módulos más. Por lo tanto, un módulo federal sería buenísimo, no solamente para la provincia, sino para todo el NOA. ¿Qué es todo Tucumán Futuro? Tucumán Futuro es una alternativa que estamos buscando desde la Cámara Tucumán a la Construcción para un cambio, un cambio en esta provincia que tiene tantas faltas, una provincia que ha dejado de ser el faro del NOA como lo ha sido durante tantos años. La idea nuestra es que retomemos esa preponderancia que tuvimos desde la generación de las universidades, los ingenios, la historia de nuestra independencia que se firmó acá en esta provincia y que se ha ido perdiendo en virtud de políticas desacertadas que hubo en los gobiernos anteriores. En esto nos apoya el gobierno de la provincia, entendiendo que Tucumán tiene todas las posibilidades de realizar. Obviamente, el contexto no es el mejor, porque al estar paralizada la obra pública, vos imaginate que toda la infraestructura que se necesita para el desarrollo de todo lo que queremos hacer con Tucumán Futuro arranca con la infraestructura básica que hoy no tiene los fondos suficientes para ejecutarse por las políticas de nación en cuanto a obra pública. Si nosotros no apostamos a una red vial confiable y de primera calidad, y no solamente no vamos a tener buen turismo, sino que la industria, la producción, se ven complicadas en sus redes de comunicación. Entonces, nosotros nos hemos reunido con la Federación de Constructores del NOA justamente para plasmar eso. Somos nación dependiente, decía el presidente de la Cámara Salteña. Sí, somos nación dependiente en la ejecución de obras de grande magnitud, porque hoy la provincia está ejecutando con fondos propios dos o tres obras puntuales de magnitud, como es Benjamín Paz, como es la alcaldía de El Figallo, como es la ruta 307, pero es acotado lo que puede hacer la provincia. Entonces, desde la Federación de Constructores del NOA vamos a emitir un documento entre hoy y mañana, aprovechando que tenemos la posibilidad de estas visitas de nación, vamos a emitir un documento tratando de que nuestros gobernadores, que justamente los gobernadores que corresponden a la FC NOA van a estar reuniéndose, creo que mañana justamente, la Liga de Gobernadores Dialoguistas, van a estar reuniéndose para hablar sobre el tema obras. O sea, estamos en una sintonía total con los gobiernos de las provincias del NOA, para entender que necesitamos el aporte y que se cumplan los convenios alguna vez formalizados entre el Jefe de Gabinete y los distintos gobernadores. Claro, Jorge lo está escuchando, Silvina también lo está escuchando el Ingeniero Caro. Muchísimas gracias, Luis. Ingeniero Caro los saluda. En este contacto directo y fluido que señala tener con el Gobernador Osvaldo Jaldo y aprovechando la visita de funcionarios nacionales hoy, ¿cree que el sector se puede ir con algunos anuncios con el compromiso de dineros puntuales? Buen día, Caro. Un placer. Yo soy optimista, tengo esa esencia. Yo digo que sí, porque han venido ya el segundo de Bull Richante, han venido muchísimos funcionarios de segunda línea de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, han venido funcionarios de lo que es el Ministerio de Seguridad y se han ido enloquecidos con lo que se está haciendo en Benjamín Paz. Es la obra, me lo han manifestado, más grande en el país del tipo. Así que yo creo que sí, yo creo que si hay algo que este Gobierno Nacional está haciendo son obras de seguridad. Así que por ese lado yo te diría que va a ser totalmente positiva la visita. Ahora, hay otros tipos de obras que se necesitan, que son grandes generadoras de mano de obra, tanto directa como indirecta, grandes dinamizadoras de las economías, sobre todo de las regionales, como son las obras de vivienda. Esas son las obras que no sé si es la Ministra Bull Rich la persona precisa para hablar, pero se lo voy a decir, se lo voy a manifestar, y ya que voy a tener la oportunidad, le voy a hacer llegar los sentimientos de los constructores del NOA, que son más de 150 empresas que tienen años trabajando y construyendo el noroeste de la Argentina. Ingeniero, le agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM. Nosotros seguimos todas las instancias de la visita de la Ministra Bull Rich en Tucumán, así que seguramente podremos ampliar esta información ya para Vivo Mediodía y Vivo Noche. Muchísimas gracias por este contacto, gracias Luis por toda la información.